Hola chicos, vamos a descubrir cómo escribir un poco mejor, ¿de acuerdo? En español, la X y la S sonan de forma bastante similar. Vamos a descubrir algunas reglas ortográficas para ver cuándo escribimos cada letra, ¿de acuerdo? Empezamos con las palabras que se escriben con la letra X. Se escriben con X las palabras que empiezan por los prefijos ex, extra, como extracción o extraterrestre. También las palabras que empiezan por expla, expli, explo, expre, expri y expro, como esplanada, explicar, explotar. Coge un momento papel y boli, pausas el vídeo y te apuntas estos prefijos, ¿de acuerdo? Si ya estás listo, continuamos. Se escribirían con la letra S antes de las letras B, F, G, L, M y Q, como esbozo, esfera, musgo, aislar, asma, bosque, ¿de acuerdo? Siempre antes de estas letras escribiremos la S, menos con exquisito, que es una excepción. Y finalmente también escribiremos con S los sustantivos que terminen en SION, como adhesión o confusión, menos cinco palabras. Anexión, como anexo, conexión, deconectar, crucifixión, flexión y reflexión, ¿de acuerdo? Estas cinco palabras son excepciones. Y lo mismo que antes. Papel y boli y te lo apuntas. ¿Ya lo tienes? ¿Podemos continuar con una actividad? Venga, completa estas palabras con X o con S. Especial. Especial no tiene ningún prefijo, ¿verdad? Con S. Escotilla. ¿Ya no es una cotilla? Con S, ¿vale? Siempre hay que pensar que ex significa ya no es. Ya no es especial. Entonces, si no es con X, es con S. ¿Ya no es cotilla? Pues otra cosa, con S. Extraño. Excepción suena, ¿verdad? Con X. Asqueroso. Antes de la letra Q. Con S. Resbalar. Resbalar. Antes de la B. Escribimos S. Examinar. Exa. Con X. Escoger. Con S. Espabilar. ¿Vale? Igual que pasaba por aquí. Antes de la P. S. Exquisito. Una de las excepciones. Con X. Y cosquillas. Antes de Q. S. ¿Vale? Repasamos. Se escriben con X las palabras que empiecen por ex, extra, expla, expli, explo, expre. Ex, free y expro. Se escriben con S las palabras que van antes de B, F, G, L, M, Q. Menos exquisito. Y también todos los sustantivos que acaban en Sion. Menos anexión, conexión, crucifixión, flexión y reflexión. No es difícil. En el momento en que te sepas esta regla, ya descartas muchas. Y como siempre, lee, fíjate, apúntate las reglas y practica. ¿De acuerdo? Hasta pronto.